Muy buenas señores, os dejo aquí las mejores jugadas de toda la VCT Pacífico y también la de MEA Ya sabéis que se están jugando todas las ligas regulares Ahora, de hecho, este sábado empezamos con la de Américas Que podemos ver a Leviathan, a Crew, a Loud, a Sentinels Los podéis ver en Twitch.tvHitBoskin Os espero ahí, en pantalla os saldrán los horarios Y ahora sí, vamos a ver las mejores jugadas Ah, esta fue brutal A ver, esta fue de Ajampi contra Vitality A ver la de Nats ¡Ah, la rajada! ¡La rajada! Fue muy duro eso, eh Ah, la de Moog, la de Moog fue loca Se hizo Lace, se hizo Lace Esto fue una locura, eh Este partido es de los partidos que más tortas y mejores tortas he visto en el competitivo de BadRant Os lo digo de verdad, eh Me parece loco El de Food Liquid Esta también fue muy buena de Twisten Se los mató La gente a día de hoy está masterizando la Jutes Que da miedo, eh Navi contra Giants Este mapa lo ganamos Ah, no, no, no lo ganamos No lo ganamos Fue el intento, es verdad, el contra pool Sí, ganamos el Icebox Mira el contra pool que se hizo, eh La micro para... Y fue de milagrito, eh Porque le metió el de Buff El pool de Astra Porque no lo mata ni de Headshot Te fijas Qué pena, eh Qué cerca estuvimos Ah, esta de Jampi fue increíble Qué balitas metió Madre mía Kiwi Ah, esta fue la de Mix me parece O no Ah, no, fue el de Fuss que les metió Fue el de Fuss que les metió Saif Lo de Saif Es que no tuvo ningún sentido Este fue el partido que os digo Que es que fue Mirad lo que... O sea, Saif Fue Este partido De verdad Que los que no lo habéis visto Viároslo O sea, este mapa Astent No os miréis el resto Astent Fue Lo que hizo Saif Era como si estuviera Era la definición más clara De lo que es smurfear En un partido competitivo O sea, no creo que Puedes encontrar una partida más fácil De Ryan te smurfeando Harbour sumó mucho Pero no me acabo de convencer Y cuidadito que Gecko pisa fuerte Me esperaba que pisase fuerte La verdad Ya lo dije Pero es verdad Que incluso más rápido De lo que yo pensaba Fue trodeada de Heretics Como se abrieron así A ver que tal Hoy Heretics Contra Carmine Ah, esta fue muy buena play Nuki Nuki jugó muy bien Mira como se abre Otro se habría escondido Tal Pero Nuki se abrió Lo tenía clarísimo Ah, hizo graffiti aquí Que vacilón tío Jampi tío Que play Starzow tío Que play Starzow tío Que play Starzow Sacó la sortida ahora En el Youtube de Valoran Latam Han subido Una previa Interesantísima de ver De la OVC de Américas Para todos los seguidores De Krul y Betan y tal Os recomiendo ir al canal Y verla Porque es muy goto Esta fue muy buena De Ryan Lo que pasa es que perdimos la ronda Aquí el trigger Discipline muy bien De dejar pasada la jet Y matarse a 3 Y la pena fue Esta fue Esta Chicos Fue ronda de partido O sea Si llegamos a hacer esta ronda Giants gana a Nami Y fijaos Fijaos que bien la teníamos Fijaos que bien la teníamos Tío Fijaos que bien la teníamos Tío Después de que De que Ryan mate a 3 O sea Si mató a 3 Y da literalmente Un 3 contra 2 Y mira como se nos complica Estúpidamente Salimos En línea recta Su Jetsu ya estaba muerto Lo mató Cloud Y aquí se nos fue el partido Esta duele verla Duele verla Pero así es la vida Para mí la gente Que te ha sido la vida Que bien lo mata Al 6-2 6-2 Dicen que el jugador Con más nivel En stats De toda la De toda la VCTMA Es Saif Y luego 6-2 Hablando del Rey de Roma A la de cola Mira que dos Tortazos Mete Los dos headshot Ojo cuidado La verdad es que es Puto cola Tío Mira literalmente El pavo Smurfeando Y ahora mató Una a través del rumbo Mira Mira No tiene sentido Es como si llevara hacks Es increíble De verdad Que peros Ese partido Liquid Contra Food Asten Confiad Modre Z contra De regis Esto no lo estoy viendo La pacífico Me gustaría verla Estos días A ver si tengo tiempo Y la veo Modre Fm Contra Perrequis Cuidado con el Fenix Cómo ataca la rotación Dejando a la Jet dentro ¿Has dicho que todo esto No lo he visto? Muy bien Y Forsaken por ahí Con el Yoru Ay que troleada Metido Forsaken Things Solo Forsaken Puede hacer genialidades Con Yoru Y trolear rondas También Nada chicos Espero que os haya gustado Y no olvides Dejarte la suscripción En el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.